Porque no es posible que a 37 años haya miles de familiares aún en espera que se encuentren los ejecutados políticos sin entregue de restos o los detenidos desaparecidos que aún no ha sido imposible identificar sus restos. Los nombres de las personas son el compañero Julio Moreno Mural, Oscar Lago Ríos y Juan Vargas Contreras. Ellos son los compañeros del grupo que sacaron de la moneda y lo encontraron en el fuerte Arteaga, como muchos lugares del ejército donde asesinaron y torturaron a estas personas y después escondieron su cuerpo incluso en sus propios vecinos. Una indemnización en favor de víctimas de 30 contra los derechos humanos. ¿Cómo estamos ustedes? Bueno, la indemnización es para nosotros que es parte de la reparación moral, psicológica que se le ha hecho a los familiares de la víctima, es legítima. Pero hay una política de parte del gobierno a través del Consejo de Defensa del Estado que siempre apelar a no dar las indemnizaciones. Por lo cual, para nosotros nos parece realmente una falta del mandato que se envía a traer el informe Reidy de la reparación, tanto en la verdad, en la justicia y que tiene que ver también con lo económico. Porque aquí... Hace un mes que atrás fue avisar que se habían encontrado 11 cuerpos, 11 fragmentos que correspondían a 11 personas que habían estado en la moneda. De esas 11 personas, 4 de ellas no tienen una previa identificación, que es lo que pasa con mi papá. Mi papá fue identificado en 1994 dentro del patio 29. Por lo tanto, existen en términos legales dos cuerpos o dos fragmentos, digamos, con el mismo nombre. Por lo tanto, técnicamente no se puede entregar. ¿Ustedes ya velaron, hicieron todo su procedimiento de hacer nuevamente? Sí. Nosotros ya hicimos el duelo con el primero. Hicimos un duelo en falso, ¿no? Un duelo muy doloroso, además. Se nos entregó un cuerpo absolutamente fragmentado, torturado, hasta los huesos, etc. Y fue un duelo muy doloroso. Aceptar que tu padre fue muerto de tal forma es muy terrible. Y después, con todas las dudas que nosotros mismos teníamos, porque el recorrido que había hecho la gente de la moneda no era el que aparecía en el informe que nos habían entregado, el cuerpo entregado, y finalmente se colaboró con todas las dudas que teníamos y nos fue por día. Y hoy día lo que se hizo, o lo que se... los análisis que se hicieron fueron a fragmentos de cuerpo que se encontraron en el fuerte Antía. Eso fue lo que se hizo. Y que corresponden a los fragmentos que quedaron de todo lo que se llamó la operación de televisores. Todo lo que fue sacado de la fosa y fue tirado al mar, los fragmentos que quedaron, que son fragmentos diminutos, son restos óseos de dientes, de falanges, etc. A eso se les hizo un ADN nuclear, y con eso se pudo verificar 11 de las dientes que estuvo ahí en la moneda. Entre esos, ¿tu papá? Entre esos, mi papá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Héctor Ricardo Conchera. ¿Cómo se llamaba tu papá?